Soy, por supuesto, partidario de todo lo que sea unidad, todo lo que sea confluencia, todo lo que sea no atacarse mutuamente de manera legislacionista. Eso no significa que no debamos discutir ni discrepar, pero yo le voy a decir que tengo muy poco entusiasmo y muy poca ilusión en la posibilidad real de una concurrencia unificada de la izquierda de estas próximas elecciones. Creo que el tiempo ya nos ganó, creo que los intereses personales siguen predominando de manera muy fuerte y de hecho en ese momento tenemos, digamos, hasta cuatro listas ya formadas que no van a ceder, que son los que tienen reconocimiento legal y alrededor de las cuales se van a formar otras cuatro posibilidades. Y en la medida en que eso sea así, en conjunto las posibilidades de la izquierda son mínimas. Ahora, como mal de muchos consuelo de tontos, esa no es solamente la situación de la izquierda, es la situación de la derecha también y de todos los grupos frente a las elecciones que ya no se puede decir ni próximas, porque ya estamos en el proceso electoral desde el 2021. Entonces, yo no soy amigo de los pronósticos. Creo que en este momento las listas de izquierda que están apareciendo son obviamente la de Arana del Frente Amplio, la de Serrón, la de Bonavi y la de UPP, ¿no? No sé si me olvido de alguna y la de Jude Simo. Esas son las inscripciones que hay. No hay otras ni va a haber otras. Y como la ley de la vida es la ley de la vida, y eso juega también a la izquierda, todo el resto de gente que no tiene esas inscripciones, por más que digan que tienen trayectoria y lo que quiera que tengan, tendrán que someterse a los dictados de los dueños de las matrículas. Lo cual supone varias cosas. Lo cual supone que van a ceder puestos en las listas. Porque yo no sé si ahora va a haber elecciones en primarias. No creo que haya primarias. Estas elecciones van a ser absolutamente tradicionales. Es decir, los capos de cada lista van a mandar. Y ellos van a hacer las listas a su conveniencia. Y entonces todos sabemos que no tienes que tener solamente nombre. También tienes que tener dinero. Y pues eso es lo que va a mandar. En la lógica de la izquierda, desgraciadamente, disculpenme que hable en esos términos, no me gusta engañarme a mí mismo. Esa es la situación. Obviamente yo creo que esto es suicida. Y creo que además suicida en términos de que la izquierda está sacrificando la posibilidad de tener un rol importante en los próximos cinco años. Porque no nos olvidemos que la izquierda estuvo a punto de entrar a la segunda vuelta. Y entonces puede ser que ahora pues tenga nadie. Bueno, prefiero ahí aguantarme, no decir nada. No quiero ser profeta ni de la victoria ni de la derrota. Nadie puede saber en el Perú qué puede pasar. Pero me parece que la situación es bastante peligrosa. Bastante riesgosa y que simplemente es poco lo que se puede hacer. Ahora, lógicamente también hay una serie de esfuerzos planteados desde diversos ángulos para hacer una unificación, para hacer un encuentro. Pero todos sabemos también que la izquierda, una cosa es el discurso, nadie te va a decir que no, y otra cosa es la acción. Nadie te dice que no. No hay nadie en la izquierda que sea claramente divisionista. Nadie. Todos son unitarios. A la hora de la verdad, nadie hace nada concreto, real, por una fórmula unitaria. Además, está también el otro elemento. La unidad de por sí no te garantiza la victoria. Porque a todos nos gusta estar juntos. Deberíamos estar juntos. Pero eso no nos garantiza que el pueblo crea en nosotros. En conjunto, la política en el Perú está muy desprestigiada y eso cubre también a la izquierda. Porque la izquierda ha participado de todos los gobiernos anteriores, sin excepción. Sin excepción, incluido Fujimori. No toda la izquierda, pero son nombres conocidos de izquierda que han estado en los ministerios, en puestos públicos notables, en el parlamento, en fin. Entonces, independientemente de lo que podamos opinar sobre esos compañeros, yo no creo que se trate... No estoy diciendo que eso está mal, necesariamente. Lo que estoy diciendo es que eso te impregna, te pone un tinte. Y si todo ese sistema político se está cayendo de la manera más aparatosa, tú no puedes esperar que si has participado de ese sistema estés libre de esa caída. Y eso también tiene que ver con la izquierda. Gracias. 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 Gracias.